Bienvenidos, yo soy Carlos Seguera y les presento el resumen de actividades del Congreso. Con base en una iniciativa de la diputada Anilu Ingram Ballines, el Pleno aprobó el dictamen que moderniza el Código Civil en relación con el matrimonio, las actas certificadas y de defunción en beneficio de los veracruzanos. Se derogó el artículo 94 porque limita a la mujer para contraer un nuevo matrimonio hasta pasados los 300 días de la disolución de la anterior, a menos que dentro de ese plazo diera luz a un hijo. Se reformó la fracción primera del artículo 255, que garantiza los derechos de los hijos a partir del matrimonio y no hasta después de los 180 días de celebrado el matrimonio. También se derogó el artículo 300 porque vulneraba los derechos humanos de los niños, ya que el cónyuge podía reconocer al hijo habido antes de su matrimonio sin el consentimiento del otro. Con la adición de un párrafo al artículo 657, se facilita a los ciudadanos la obtención del acta certificada con la firma autógrafa del director de registro civil. Además, será considerado bajo el régimen de sociedad conyugal el matrimonio de mexicanos en el extranjero, en el que no establezca el régimen patrimonial. El almirante Mariano Francisco Sainez Mendoza será condecorado con la medalla y diploma Adolfo Ruiz Cortines 2014, luego de que por mayoría de votos, el Congreso de Veracruz lo designó entre la terna presentada por la Comisión Especial, encargada de otorgar el premio. El gobernador Javier Duarte de Ochoa entregará este galardón en sesión solemne ante representantes del Poder Legislativo y Judicial de la entidad. Para acortar los tiempos de fiscalización de las cuentas públicas sin menoscabo de la calidad y suficiencia en este proceso, el Congreso aprobó en su primera etapa la reforma a diversos artículos de la Constitución Política del Estado, propuesta por los integrantes de la Comisión Permanente de Vigilancia y presentada por su presidente, Francisco Garrido Sánchez. También se aprobó el dictamen que reforma el artículo 24 de la Ley de Fiscalización para el Estado, a fin de que la Secretaría de Fiscalización del Congreso realice una síntesis de los informes trimestrales que le presenten los entes fiscalizables, información que remitirá a la Comisión de Vigilancia en 20 días hábiles. Este dictamen fue resultado de la iniciativa que presentó la diputada Ana Cristina Ledesma López por consenso de la Comisión de Vigilancia. El Congreso de Veracruz exhortó a los 202 ayuntamientos de la entidad a que en sus presupuestos de egresos del ejercicio fiscal 2015 destinen recursos a protección civil en sus demarcaciones y con ello cumplan con la ley estatal en materia, resultado de un acuerdo omitido por la Junta de Coordinación Política. Para garantizar los derechos humanos, no exponer a los adultos mayores a riesgo como la mencindad y asegurar sus bienes, el diputado Cuauhtémoc Pola Estrada propuso regular las estancias en donde los atienden, se busca asegurar el buen funcionamiento de las casas asistenciales y mejorar la calidad de vida de las y los usuarios y promover su plena integración al desarrollo social, económico y cultural de la entidad. Con penas de seis meses a dos años de prisión y multas de 150 a 300 días de salario mínimo, se castigaría a quienes se valgan de engaños, actos de hostigamiento o intimidación para cobrar deudas bancarias o departamentales de acuerdo con la iniciativa que reforma el Código Penal de Veracruz, presentada por el diputado Ciro Gonzalo Félix Porras. El Grupo Legislativo del PAN propuso modificar el mismo ordenamiento en materia de delitos electorales, armonizando con el Congreso de la Unión, que ya aprobó la Ley General en materia de delitos electorales, que tipifica y sanciona la conducta que lesiona el interés público y consolida el sistema jurídico penal electoral. La necesidad de homologar la legislación estatal en relación con el término igualdad, como lo dicta la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, motivó la reforma a la Ley Orgánica del Poder Legislativo, por el cual se cambiaría el nombre de la Comisión Permanente de Entidad, Género y Familia por el de Comisión Permanente para la Igualdad de Género, propuesta por la diputada Mónica Robles Barajas. Hasta aquí con el resumen, los invito a que visiten nuestra página de internet www.legisgar.gov.mx